Hola, soy Juanca Ortega C. El día de hoy quiero enseñarte a vencer una palabra. Sí, aunque no lo creas, te voy a enseñar a vencer una palabra. La palabra es NO. ¿Por qué? Porque todos, en algún momento, sentimos miedo de esa palabra, del NO. ¿Qué tiene esa palabra? Absolutamente nada. El único inconveniente es que desde chiquito, de que tú tienes tres meses en adelante, te dicen, no se metas con la boca, no coja esto, no, 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 no. Entonces, claro, cuando vas creciendo, pues imagínate, suma todos sus NOs que te han dicho, pues tú ya le empiezas a coger miedo al NO. Entonces, cuando nosotros nos decimos algo, muchas veces nos lo decimos de manera negativa. ¿Por qué? Porque es la palabra más común que hemos escuchado desde que estamos chiquitos. Las mamás lo hacen por bien, porque obviamente ese evitáquilo meta el dedo en un conector o cosas así. Pero de todas maneras se están diciendo NO. Entonces, ¿por qué tiene esa connotación de miedo? Porque cuando vos decís, es que yo voy a montar un negocio, me voy a retirar del empleo, yo ta, 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 ta. Y después viene el NO, gigante, gigante, así, tan, plasma en la cara aquí. Que dice, no sos capaz, no podés, no esto, no aquello, no, 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 no. Y lo mismo cuando estamos en una relación. Simplemente vamos a hablar de la persona que queremos y hablamos de manera negativa. Es que no me querés. Es que no confías en mí. Y esas cosas, entonces ese NO queda, queda, queda. Les voy a poner un ejercicio, es muy, muy fácil. Pero van a vencer ese NO. ¿Por qué es necesario vencer el NO? Para, si estás aburrido de tu trabajo, para que puedas cambiar de trabajo, encuentres esa pasión que te gusta. Le digas sí a la vida. Sí a tus aventuras, sí a tus sueños, sí a lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ese NO no te deja vivir. Ese NO te mantiene amarrado y te da miedo. Y el NO te genera miedo. Entonces el NO es que no le hablas a la niña o, si eres niño, obviamente, al muchacho que te gusta. No le hablas a esa persona que te atrae. Y te quedas ahí. ¿Qué habría pasado sí? Yo trato, en mi vida diaria, trato de acuñar una frase. La frase es muy sencilla. O sea, yo no digo, perdón, ahí me equivoqué. Yo digo, ¿qué pasa positivo? O sea, la mayoría de la gente, ¿qué dice? Dicen, no, es que eso no puede pasar. O es que eso es imposible. Yo simplemente digo, eso es posible. Eso sí se puede. El ejercicio es muy sencillo para explicarles. Van a mirar su mano, toda completa. En la mano, ¿qué van a hacer? Se van a mirar. Y van a decir, hola mano. Listo. Y en la mano, lo que van a decir es... No. ¿Qué le digo a la mano? Absolutamente nada. Otra vez. Mano. No. No pasó absolutamente nada. ¿A ustedes les pasó algo? No. 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 Eso es así de sencillo, el vencer el no. La frase que yo siempre uso es... ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Qué tengo para ganar? Si ustedes ven, la mayoría de la gente lo que hace es que lo hace el contrario. Ah, es que tengo mucho por perder. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es lo que usted está imaginando. Simplemente decís, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y lo haces. Si te equivocas, listo, aprendiste. Y te recomiendo el otro video que se llama Fracasaste es tu culpa. Que te dice, ¿qué haces? ¿Por qué fracasaste? El ejercicio de la mano es muy importante. Trata de verlo todos los días. ¿Por qué lo hago? Porque la mano no habla. Bueno, ahora hay unas pruebas que les hablará. Pero ese no a la mano, quiere decir que eso no significa absolutamente nada. Si estás presentando entrevistas, si tienes 4, 5, 6, 20 entrevistas, estás más cerquita del sí. Si estás empezando las ventas, de cada lo que te digan, quiere decir que estás más cerquita del sí. Mirarlo de esa manera, es así de sencillo. Yo conozco mucha gente, no, yo no sé vender, a mí me da muy miedo vender. Y tú me le dices, ¿usted se sabe vender? No, que no, que no, que me da miedo. Le apuesto a que usted es capaz de vender. No, que no. ¿Usted tiene novio? Novia. Sí. ¿Listo? ¿Usted qué le dice cuando quiere que la otra persona haga algo? Hago cucheros, hago mimos, hago esto, esto, y listo, y se está vendiendo. No, usted le vende todos los días a su pareja, a su mamá, a su papá, a sus amigos, a todo el mundo se le está vendiendo. Vea, vamos a rompear, ubique, no, tan dónde, ah, tan discoteca, como más que eso no es más bueno. Vale, ahí vendes. Si ves, es así de sencillo, el miedo está aquí, vos le tenés el miedo al no, el no no significa nada. Si le fuiste a pedir un aumento a tu jefe y te dijo que no, y listo, seguís trabajando, ¿qué es lo mejor que podía pasar? Que te lo dieran. Si no te lo dan, seguís tu vida común y corriente. Entonces, la invitación en este video, quiero que por favor, trates de vencer ese no, que te arriesgues, y te mires y veas una película de Jim Carrey que se llama Sí, Señor. Es muy agradable, obviamente el led de humor entonces tiene temas graciosos, pero en esa película dice decirle sí a la vida, sí a lo desconocido, sí arriesgarse a cosas nuevas, sí de que tú puedes, sí de que eres capaz, sí de que te puedes arriesgar, sí a ese proyecto que tienes, a ese miedo que tienes de enfrentarte a la vida, de lanzarte como emprendedor, de dejar tu trabajo, de entrenar el deporte que quieras, de lo que quieras, sí. La tarea para este video es que durante una semana vas a tratar de decir sí a la mayoría de cosas, cerrando los ojos, vea, vamos a comer comida de no sé dónde, que se come con las manos y esto y esto y esto. Listo, vamos, de una. Diga que sí a la vida, dígase usted que sí, y va a ver los beneficios que tiene. Espero que les haya gustado, soy Juanca Ortega C, por favor suscríbete a mi canal, me dejan sus comentarios que me agradan mucho las historias que me han contado, me agrada mucho que me escriban, obviamente espero que les haya gustado. Chao.